Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta comparecencia tras la reunión celebrada del Consejo de Ministros. Como ven, en esta mañana me acompaña una vez más en la mesa el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa. Yo creo que su presencia da una muestra, pone de manifiesto la importancia que tiene para este Gobierno el que permanentemente tengamos que ver la evolución de la propia pandemia, las medidas que se pretenden impulsar en el marco del Consejo Interterritorial y una serie de cuestiones que él mismo podrá trasladarle a lo largo de su intervención. Estamos en unas semanas decisivas en este control de la pandemia y, por ello, una vez más desde el Consejo de Ministros queremos transmitir un mensaje de responsabilidad para que todas las personas primen la estabilidad de España, de nuestro país y busquen siempre este interés general. El Gobierno, desde luego, no se va a distraer de esta tarea que tiene por delante y, además, una vez más hace un llamamiento al conjunto de las formaciones políticas para que dejen a un lado la crispación, las estrategias cortoplacistas que no conducen, más que desde nuestro punto de vista, al desapego y al bloqueo. Así es importante que todos cumplamos con nuestra responsabilidad en las materias que tenemos encomendadas, los gobiernos autonómicos, el Gobierno de España, las entidades locales y el conjunto de la ciudadanía. No nos vamos a cansar de repetir, estoy convencida que el propio ministro lo reiterará, pero es fundamental para que esta situación la podamos conducir de la mejor manera posible, que todos y cada uno de los ciudadanos seamos conscientes de nuestra responsabilidad para protegernos a nosotros mismos, pero también proteger a las personas vulnerables, a las personas que más queremos. Por otro lado, quería transmitirles que el Gobierno va a mantener su hoja de ruta, intensificando los esfuerzos internacionales para posibilitar también una salida de esta crisis de forma coordinada. El presidente está desarrollando una serie de presencias y tareas internacionales y, concretamente, esta mañana, en este momento, está volando hacia Roma para participar en la clausura de la nueva edición del Foro de Diálogo Italia y España. Lo hace junto con la presencia del primer ministro italiano y podrán imaginar la importancia que concede este Gobierno a este foro, un espacio de encuentro que lleva perdurando más de dos décadas y en donde se reúnen representantes del mundo político, empresarial, académico, económico, de la comunicación de ambos países para repasar, para profundizar en los temas de actualidad a nivel internacional que puedan ser de interés mutuo para España y para Italia. Este año, estos debates de este foro se van a centrar, como no podía ser de otra manera, en el Fondo de Recuperación Próxima Generación, el que se ha acordado para los 27 países con el objetivo de dar la respuesta a la crisis más eficiente posible y acelerar la transición verde, la transición digital, a través de programas estratégicos. En el foro quiero decirles que le acompañará al presidente la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, y la ministra, como no, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Arancha González-Laya. Antes de esa reunión, el presidente y el primer ministro Conte van a mantener una reunión bilateral en la que, como les digo, repasarán asuntos de interés general comunes en la agenda europea, algunos de ellos especialmente importantes para España, como el tema de la inmigración, la situación en el Mediterráneo Oriental o las relaciones con la vecindad sur, asuntos en los que creemos que ambos gobiernos mantenemos posturas coincidentes, posturas alineadas. Igualmente, van a abordar cómo dar un nuevo impulso a las relaciones económicas que mantenemos ambos países de interés común y, por tanto, elementos en los que los dos primeros ministros tendrán mucho interés en conocer cuál es la perspectiva que tiene el otro país, de manera que podamos también compartirlo en los círculos empresarios, en todos aquellos entornos donde se puedan producir esta alianza, esta coordinación, para que los dos países puedan tener sinergias comunes, se puedan impulsar y podamos conquistar ese futuro que ambos nos aguardan. De la misma manera, decirles que el sábado, también en esta semana, el presidente del Gobierno va a ser recibido en audiencia por el Papa Francisco en el Vaticano. También el pontífice y el presidente Sánchez van a repasar la situación de la pandemia, las cuestiones que priman a nivel internacional y los problemas que se han provocado por esta enfermedad, por la COVID-19, la crisis económica añadida, donde hay materia que preocupa mucho al Gobierno de España, entendemos que también al Vaticano, como el aumento de la pobreza, la situación de exclusión que pueden vivir algunos colectivos y que requieren de acciones coordinadas multilaterales de todos los países para que efectivamente esta crisis no se sanje con una brecha de desigualdad parecida a la que ocurrió en la crisis anterior, sino todo lo contrario, seamos capaces de impulsar el crecimiento económico sin que nadie se quede atrás y para que todos participen de esa recuperación y, fundamentalmente, con las expectativas de las generaciones jóvenes. Por último, puedo anunciarlos también que la conferencia de presidentes, que está prevista que se reúna el próximo lunes, dada la situación pandémica, lo va a hacer por videoconferencia. El presidente del Gobierno participará, recuerden, con los presidentes autonómicos y con la propia presidenta de la Comisión Europea, de manera que se puedan compartir las líneas estratégicas del programa de recuperación de la totalidad de los fondos que componen el marco europeo y, por tanto, va a ser una jornada, entendemos, de gran actualidad, de gran interés para el conjunto de presidentes autonómicos. Se va a desarrollar en dos sesiones, esta primera, que protagonizarán las personas que acabo de mencionar, y una segunda jornada de trabajo que ya será desarrollada por los equipos técnicos pertenecientes a la Comisión, al Gobierno de España y a las propias comunidades autónomas. Entrando ya en el orden del día que ha ocupado este Consejo de Ministros, decirles que hemos aprobado el Plan Anual de Política de Empleo 2020, que se ha presentado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se trata de un plan que se ha adaptado, se ha reformulado en relación con las circunstancias acontecidas con motivo de la pandemia de la COVID-19 y ha introducido en las políticas, en los servicios públicos de empleo, un nuevo paradigma en términos de ocupación del mercado laboral que ha abarcado la totalidad del plan y que, por tanto, esa reactualización es la que se ha encargado en el día de hoy de presentarse en el Consejo de Ministros. Un grupo ha sido el que ha desarrollado esta tarea de revisión en estrecha colaboración con el conjunto de comunidades autónomas y este trabajo, yo creo, que permite mucho mejor adaptarse a esta nueva normalidad, especialmente reenfocando los objetivos estratégicos y reformulando los indicadores que permitan evaluar las eficacias de las políticas de empleo. Este plan se va a articular en torno a seis ejes. Orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral, emprendimiento y mejora institucional del Sistema Nacional de Empleo. El presupuesto del que va a disponer es equivalente al que ha tenido en 2018, es un presupuesto para este ejercicio presupuestario, es decir, de aquí a final de año y con la prórroga presupuestaria nos permite que esas partidas se puedan poner a disposición del Ministerio de Trabajo y de Comunidades Autónomas, un total de 5.793 millones, en los que se van a distribuir entre las comunidades 2.126 millones. En la primera conferencia sectorial, quiero recordarles, de abril del 20, se distribuyeron ya algo más de 1.000 millones de euros. En la de 30 de septiembre, en la que se presentó el plan reformulado, se libraron también otros 896 millones de euros, todo ello para la ejecución de las políticas activas de empleo por parte de las comunidades autónomas, una materia especialmente importante a la hora de cualificar a los trabajadores cara a su incorporación al mercado laboral y también que se contempla en el plan de recuperación, como tuvo el presidente ocasión de comentar en su presentación, puesto que son uno de los ejes más importantes sobre los que tenemos que revisar el conjunto de las actuaciones que desarrolla el Gobierno en políticas activas de empleo, de la mano del Ministerio de Trabajo y Comunidades Autónomas, como ya se viene desarrollando y como es una avanzadilla la presentación de este plan. Un instrumento de coordinación para que la ejecución de estas políticas esté armonizada en todo el territorio y, sobre todo, sirvan al interés general, como el propio Ministerio de Trabajo así lo ha trasladado. Hay otras materias que podrán encontrar ustedes en la referencia que se publica tras la celebración de esta rueda de prensa. Todas ellas estaremos a su disposición para cualquier consulta que quieran aclarar, pero sin más dilación me gustaría pasarle la palabra al ministro de Sanidad para que nos ponga al día sobre la situación de la pandemia y nos cuente las acciones que durante esta semana se van a impulsar.